hola 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 como esta la gente como esta la gente señores estamos aqui no se cuanto tiempo puedo tener yo ya no hacer una transmision en vivo en youtube no se cuanto pero tengo que aparecer tengo que reportarme aqui porque tengo un publico aqui que dice donde esta el señor king donde esta ese señorito metido entonces me toca de vez en cuando venir a hacer en vivo aqui entonces como esta como la pasa que hace quiero saber como esta yo no transmito en vivo casi nunca de verdad aqui en youtube yo puedo decir que tengo ya no hace una transmision en vivo no se cuanto tiempo meses o o quizás mas de un año entonces estoy decidiendo hacer esta transmision hoy para saludarlos pero nadie se conecta a dios mio y esta es culpa tambien del algoritmo que sabe que yo no transmito en vivo asi que de repente no les recomiendo no les avisa de que estoy en vivo entonces quiere decir que me toca hacer en vivo mas seguidos se conecto se conecto a alguien como estas quien eres que estas conectado quiero verte escribe aqui para para dejarte tu salud que de su mensaje no se quien esta conectado no he podido ver quien es pero un saludo para ti que estas conectado con el en vivo pues si hemos estado un poquito un poquito por decirlo asi inactivo hace como he estado inactivo como un año en youtube de no subir videos seguido pero los que estan aqui viendo el en vivo si son mis fieles seguidores les han dado cuenta de que llevo como un mes subiendo 10-15 shorts al dia video largo casi todos los dias osea estoy retomando youtube con fuerza osea todos los dias estoy publicando para hoy programé 19 videos cortos y un video largo asi que si estas viendo este video hay videos nuevos en el canal para que veas que probablemente no hayas visto ya lo sabes estamos activos estamos activos con mucho contenido con muchas cosas y no veo sus mensajes no los veo escribiendo es que yo no tengo los mensajes activados que es lo que pasa aqui quiero saludarlos en verdad esta en vivo no es para yo ponerme a hablar aqui como un loquito la idea de esta en vivo es saludarlos a ustedes a ustedes asi que si estan ahi dejen su mensaje dejen su like dejen su comentario digame que videos les gustaria que les hiciera que videos extrañan y se los hago porque ya estamos activos nuevamente retomando todo lo que es youtube duro 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 asi que asi que buenos señores que les digo estamos activos 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 a ver quien mas quien mas este poco de puntitos a mi si se me ve me cae algo blanco en el rostro y se me ve enseguida que barbaridad pero si señores entonces que mas cuéntenme algo me saludenme oye yo no hago en vivo tan seguido ahora que hago la gente que